¡Ay! ¡Ay! No puedo dejar de mirar, chicos. ¿Dónde estás? ¿Y hay que seguir subiendo? Santiago, baja. Acá está la salida de emergencia. ¿A dónde? Al lado, de la escalera. Ah, y bueno, vamos. ¿Lo mato? Miralo, miralo, miralo. Si, lo mato. Uy, lo hizo agarre. Pienso que lo estaba mirando, chavo. No, esta es la cabeza de él. ¿Está tras mío la puerta? Si, si. Si querés salir. Yo me arreglo. Dale. ¡Dios! Me susto. Pues soy pollo. ¡Oh! ¿Por dónde? No. 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 No.